Linda Morenita Ya volví otra vez Sabes que te quiero Con todo el corazón Nunca se me olvida El amor de los dos Y ahora Juntos los dos Viviremos felices Bien sabes mi amor Nunca morenita Me olvido de ti Mi amor Y mi vida Solo son Para ti Y no te confundas morenita Somos los tramposos Música Y ahora Juntos los dos Viviremos Viviremos felices Música Bien sabes mi amor Música Nunca morenita Me olvido de ti Mi amor Mi amor Y mi vida Solo son Para ti Música Música Eres 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 El hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver Y al cielo agradecer Por tanta felicidad Música Siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tu Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Música Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Y que eras tu Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Son más bellas Más hermosas Porque tu Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Por tu vida De una linda De una linda De una linda Bendita Y que tu Su voz Que te veo Nueva Música Música ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!